Hola niñas y niños, espero estén muy bien. Hoy leeremos el cuento Hibernando, un cuento para ayudar a los niños y niñas pequeños a entender la cuarentena y procesar sus emociones. Filipo es un oso y tiene 3 años. Le gusta mucho jugar con sus amigos en el bosque, buscar miel en los árboles y estar con sus papás. ¿Qué te gusta hacer a ti? Filipo vive en un lugar que en invierno hace mucho frío, tanto, pero tanto frío, que si sale a jugar, se puede enfermar. Para que esto no pase, se queda todo el invierno junto a su familia, protegido dentro de su cueva. A veces, las personas también se quedan en sus casas para protegerse. Esto lo hacen porque las casas y las cuevas son muy seguras. Filipo lo pasa bien dentro de la cueva. Le gusta hacer galletas, leer cuentos, disfrazarse y tocar instrumentos con sus hermanas. ¿A qué te gusta jugar dentro de tu casa? Filipo a veces echa de menos a sus amigos y le dan ganas de ir al bosque a jugar con ellos. Sus papás le recuerdan que no puede salir porque afuera hace mucho frío y se puede enfermar. A Filipo le da pena y se pone a llorar. ¿Tú echas de menos a alguien? Sus padres entienden su pena. Saben cuánto le gusta jugar con sus amigos. Lo abrazan hasta que se siente mejor. ¿Y a ti qué cosas te ayudan a sentirte mejor cuando estás triste? A veces a Filipo le da rabia tener que estar encerrado. Tanta rabia que le dan ganas de gritar. Pero después de un rato, se tranquiliza y encuentra algo entretenido que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste con rabia? ¿Qué cosas te ayudan a calmarte? Cuando por fin se acaba el invierno y deja de hacer frío, Filipo puede salir de su cueva y hacer todas las cosas que le gustan. Y se pone muy contento. ¿Qué es lo primero que harás cuando puedas salir? Colorín colorado. Y este cuento se ha acabado. Y tal como me lo han contado, te lo he contado. Recuerden las medidas de precaución para evitar el coronavirus. Y por sobre todo, no olviden lavarse las manos. Recuerden las medidas de precaución para evitar el coronavirus.